Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta pausa que hacemos para interrumpir la información habitual de noticias que les traemos desde Canal de Noticias Continuo, dándoles toda esa información que llega de todos puntos de Castilla-La Mancha. En este caso, la interrumpimos para hablar con Vicente Tirado, que es el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, además secretario regional del PP en Castilla-La Mancha. Sea bienvenido aquí a nuestra casa. Muchísimas gracias a todos los hombres y mujeres de Cuenca por recibirme ante este medio de comunicación. Muchísimas gracias a todos. Quería empezar hablando con usted, precisamente como presidente de las Cortes, para saber, sabemos que estamos en un periodo de inflexión, hace poco que se constituyó en las Cortes Regionales, hace poco que se tomó posesión de los poderes en la Junta de Comunidades, pero ¿cuándo va a estar todo ya a pleno rendimiento? Bueno, nosotros tenemos prácticamente todo a pleno rendimiento. La semana pasada tuvimos un pleno en el que se convocaron todas y cada una de las comisiones, precisamente para que a través de todas esas comisiones que se han creado, todos y cada uno de los diputados puedan sacar lo mejor de sí mismos para dárselo a la sociedad castellano-manchega, porque los castellano-manchegos, yo siempre lo digo, en esta legislatura buscan dos cosas. A mí me lo dice siempre María Dolores de Cospedal. Empleo y soluciones. Y desde las Cortes creo que tenemos prácticamente ya todo preparado para que todos los diputados, los de un grupo político y los de otro, trabajen fundamentalmente para las dos cosas, para buscar empleo y para buscar soluciones, que es lo que quieren todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra tierra. ¿Cuál podría ser la primera ley que viésemos aprobar en las Cortes de Castilla-La Mancha? Yo creo que, no sé si será la primera, pero que va a ser una de las primeras y en todo caso, antes de finalizar este año, una ley de emprendedores y para los autónomos. Una ley para las pequeñas y medianas empresas. Una ley para generar empleo. Yo creo que la prioridad de cualquier grupo político, yo soy el secretario general del Partido Popular, también el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, me da igual del Partido Popular que el del Partido Socialista o que de Izquierda Unida, en este momento todos tenemos que trabajar por generar empleo. Yo creo que es un gran acierto de María López de Cospedal de haber dicho que una de las primeras leyes que va a traer, lógicamente, va a ser la ley para los emprendedores, la ley para los pequeños y medianos empresarios, la ley para los autónomos, donde tenemos que llevar incentivos fiscales, incentivos para la contratación de empleo, incentivos, en definitiva, para que haya una mayor agilización en la formalización de las empresas, hay que quitar burocracia, hay que hacerlo lo más simple, lo más sencillo posible, porque el objetivo final de todos tiene que ser la generación de empleo. Ley a la que hacía ilusión, ley de emprendedores, que conocíamos de la mano de la propia presidenta, este martes en Cuenca, en la Asamblea de COE, Cepime. ¿Se ha comprometido que esté antes del final de año? ¿Meses se barajan, plazos? Bien, yo estoy convencido que será entre el mes de septiembre y el mes de diciembre. Tenemos que tener claro que hay dos leyes que tienen que ser fundamentales, la ley de presupuestos de Castilla-La Mancha, porque es muy importante, más cuando sabemos las condiciones con las que hemos heredado el gobierno anterior, donde las cuentas parece ser que no solo no cuadran, sino que parece ser que nos han dejado una situación muy difícil. Ayer lo decía nuestra presidenta regional, puede que superen más del 4% del déficit. Quiere decir eso que, imagínense, lo que está autorizado para todo el año es nada más y nada menos que un 1,3% por el Ministerio de Economía y Hacienda. Pues parece ser que en lo que llevamos ya de año, el gobierno socialista lo ha superado y está en un 4%, tres veces más del límite que tenía establecido para el déficit. La situación económica en Castilla-La Mancha, por culpa de Barrera, ha sido muy complicada, tremendamente complicada, pero les quiero decir una cosa, nosotros no nos vamos a lamentar. Nosotros queremos que los ciudadanos conozcan la realidad que han dejado en una situación muy difícil, muy complicada la finanza de Castilla-La Mancha el gobierno anterior, pero también queremos decirle a todos y cada uno de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, de Cuenca, que tenemos soluciones, que tenemos determinación, que tenemos mucha ilusión de trabajar para sacar a esta tierra adelante, por mucho que la deuda que nos hayan dejado es muy grande, mucho más grande de lo que nos habían dicho. Por cierto, hacía usted alusión a ese déficit que puede superar el 4%, la respuesta no se ha hecho esperar, porque después de que la presidenta lo anunciase este lunes, este martes ya, el Partido Socialista ha salido al tema, ha contestado y ha dicho que las cuentas se dejaron claras y que es de un 1,7%. No sé si las tifras del 4% lo tienen ya cerrado o se baraja, pero todavía quedan cuentas por terminar de cerrar. Yo creo que Barreda tendrá que pensarse si tiene o no que dimitir, si resulta que su gobierno mintió. Dio una rueda de prensa la señora Araujo y dijo que la deuda con proveedores era de 416 millones. Si se dobla, si se triplica o si se cuatriplica esa deuda, yo creo que José María Barreda se tendría que plantear si seguir o no en política, porque no solo ha hecho una irresponsabilidad endeudando, ¿sabe usted cuál es la deuda con bancos de la comunidad autónoma? 7.050 millones de euros. A eso hay que añadirle lo que se deba a dos proveedores, con seguridad, más de 1.500 millones. Eso es, me parece, una irresponsabilidad por parte del señor Barreda, de su gobierno. Y le voy a decir una cosa, el señor Barreda eso que se lo diga a Cáritas, a los que le debe dinero, el señor Barreda que se lo diga a todas esas, a la universidad, a las empresas sanitarias, a las empresas también de informativas, de medios de comunicación, a los que le debe dinero. Porque lo que tiene que saber es todo lo que ha dejado a deber. Y la verdad es que la gente funciona cuando se le paga. Y en la vida hay que ser serio. Si uno contrata una cosa, lo tiene que pagar. Y Barreda no ha sido serio. Ha contratado y no ha pagado. Y tiene que tener, lógicamente, una responsabilidad política que yo creo que si tuviera agallas políticas, el señor Barreda, si su gobierno mintió cuando dijo que la deuda a proveedores era de 416 millones, ¿se acuerdan de aquella rueda de prensa que dio Maleroy y Saraujo? Si ahora fuera el doble, el triple, incluso cuatro veces superior, yo creo que el señor Barreda habría demostrado que ha sido un frívolo, un irresponsable, y yo creo que tendría que asumir sus responsabilidades políticas. Porque no le hace daño solo a Castilla-La Mancha como región, le hace también mucho daño a los ciudadanos, a las empresas a las que le debe que se lo diga, a esas ONGs que se dedican a trabajar por los minusválidos, que no cobran por culpa del gobierno de Barreda, que ha dejado nada más y nada menos que en estos momentos estamos manejando en torno al 4% del déficit. Creo que es una auténtica frivolidad. Hemos conocido, además, por un medio de comunicación como son ustedes, es decir, que el propio rector ha denunciado que la propia universidad es, bueno, pues, una de las perjudicadas por parte del señor Barreda porque ha hecho una política de no pagar. Parece que él hablaba de que le debían 120 millones de euros. Yo creo que eso es una auténtica frivolidad y responsabilidad. Y lo que hay que, lógicamente, es primero saber cuánto se debe a los proveedores, porque los que generan empleo, cuando ustedes antes me preguntaban, son los emprendedores. Hoy hemos estado en un acto de empresarios. Y si no le pagamos a los emprendedores, no puede, lógicamente, generarse empleo. Me gustaría dejar el tema económico a un lado para preguntarle sobre otro tema, que también causó bastante debate durante la pasada legislatura. No sé si se va a promover alguna reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha después de que el anterior planteamiento se tropezase y cayese de bruces. Yo creo que la primera prioridad es generar empleo. María Dolores de Cospedal lo tiene muy claro. O sea, que ni siquiera se ha barajado esa posición. No, 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 yo le contesto. La primera prioridad tiene que ser generar empleo. Las primeras leyes tienen que ser todas aquellas orientadas a generar empleo. María Dolores de Cospedal lo va a promover desde la presidencia del Gobierno y yo, en la parte que me corresponda, lo impulsaré como presidente de las Cortes Regionales, que todo lo que ahora se haga en política en Castilla-La Mancha vaya encaminado a generar empleo. Dicho lo cual, nosotros no renunciamos a tener un estatuto que sea por consenso de las dos fuerzas políticas. Yo creo que el acuerdo, que el encuentro, que la unidad, tienen que ser fundamentales en este momento. fundamentales para generar empleo y fundamentales para, si es necesario, llegar a un acuerdo para tener un nuevo estatuto. Pero un estatuto que sea de encuentro, que sea un estatuto donde todos los castellano-manchegos se encuentren bien y no un estatuto para la división. Es posible en esta legislatura tener un estatuto por unanimidad para todos los castellano-manchegos impulsados por el Gobierno María Dolores de Cospedal. Muchas gracias, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, también secretario regional de los populares en Castilla-La Mancha. Nosotros hemos hablado con él, estas son las conclusiones que sacamos de esta entrevista. Nos marchamos ahora en unos instantes hasta la publicidad, pero volvemos aquí en CNC con más información de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!